En el Alto del Rocío, corregimiento de Puerto Frazadas, zona rural de Tuluá, se haría un acto oficial donde se resaltará que es una zona libre de minas. A ver, en el día de mañana, el día jueves, nosotros vamos a estar presentes en la vereda del Alto del Rocío, que es el corregimiento de Puerto Frazadas. Vamos a recibir esa zona libre del contagio de minas. Esta actividad se va a hacer en conjunto con el batallón número 6 de ingenieros, que depende directamente de la Presidencia de la República de Colombia y también con la Secretaría de Gobierno y con otras entidades y con la Comunidad General, para que participen y verifiquen que la zona queda descontaminada en el tema de minas. Esta es una posibilidad hoy y todo un acompañamiento institucional. Y el día viernes vamos a estar en San Marcos, la vereda de San Marcos, corregimiento de Monteloro, recibiendo otra poligonal libre del tema de minas. Este es un trabajo coordinado con el Ejército de Alta Montaña número 10 y con el número 6 de ingenieros, que depende, como dije anteriormente, de la Presidencia de la República. Todo este proceso está siendo verificado y acompañado con la misión de la OEA, que son los que están haciendo todo el acompañamiento al proceso de verificación y acompañamiento de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Eso es una buena noticia para Tuluá, porque se están notando y se están viendo los progresos que estamos haciendo nosotros a nivel de las instituciones, de todo el tema de descontaminación en las zonas que estaban contaminadas con el tema minas y el regreso feliz de los campesinos a sus territorios.